¡Disfrútalo! Mi gente, Cerro de Fabia ¡Va! Queridas, cumbia ¡Toma! ¿Dónde están las chicas solteras? ¡Levanten la mano! ¡Quiero ver las manos arriba! ¡Quiero ver las manos arriba! ¡Quiero ver las manos arriba! ¡Quiero ver! ¡U! ¡Ya! ¡Para Femí Producciones! ¡Saldano, Saldano! ¡Ey! ¡Ey! ¡Saldano, Saldano! ¡Ey! ¡Ey! ¡Saldano, Saldano! ¡Ey! ¡Ey! Para Femí Producciones Por todo el Perú Me contaron que me engañás Que te burlaste de mi amor Ay, yo no lo puedo creer No parecías mala Ya no resisto el dolor Que le diste a mi corazón Poco a poquito Poco a poquito morirán Pobrecito mi corazón Hoy quiero beber Para chifrar Para chifrar Confecciones Por todo el Perú Hoy es Gonzalo Gonzalo ¡Cándale a Cerro de Fahía! Entre copas de cerveza He de olvidar tu amor Del engaño que me hiciste Y acabaré con mi vida Entre copas de cerveza He de olvidar tu amor Borrar este trago amargo Y acabaré con mi vida Yo quiero las ordenas Que levanten la mano Arriba la manita Las ordenas van arriba ¡Arriba! Y yo lo beberé ¿Qué cosa? Este trago amargo ¿Por qué? Por esa traición bandido ¿Cómo? Para Hotel Don José ¡Lómanos arriba! ¡Esto! ¡Arriba! 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 ¡No! ¡Uy! Las ventas de íngulos Arriba íngulos ¡Saldano, saldano! ¡Eso! Las ventas de saldano ¡Eso! ¡Saldano, saldano! ¡Eso! ¡Eso sí! Las ventas de olivos ¡Como la bolsa! ¡Uy! Me contaron que me engañas Que te burlaste de mi amor Ay, yo no lo puedo creer Si no parecías bailar Ya no resisto el dolor ¿Qué le diste a mi corazón? Poco a poquito morirás Pobrecito mi corazón Entre copas de cerveza He de olvidar tu amor Del engaño Que me hiciste De acabar con mi vida Entre copas de cerveza He de olvidar tu amor Borrar ese trago amargo Y acabar con mi vida Entre copas de cerveza He de olvidar tu amor Del engaño Que me hiciste De acabar con mi vida Entre copas de cerveza He de olvidar tu amor Borrar ese trago amargo Y acabar con mi vida ¡Sí! ¿Dónde está la mujer? ¡Levanten la mano! ¡Las manos! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¿Dónde está la mancha más alegre? ¡Levanten la mano! ¡Levanten la mano! ¿Dónde está la manchita más alegre?